La alcaldesa es la que sucede y hace llegar las progresiones. El señor Venecio Bautico acaba de juramentar. La invitación es para el señor Mario Fensky Ruejas, de azul, segundo al regidor. Señor regidor, Mario Fensky Ruejas, de azul, juréis por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo del regidor que la ley del Estado peruano ha encomendado.